Yo soy Fran Martínez y tú, vecino, vecino Que me importa a mí que me critiquen, que sos mujeriego y bebedor Que me importa a mí que me critiquen, que sos mujeriego y bebedor La verdad es que no le pido a nadie cuando quiero darme un vacilón La verdad es que no le pido a nadie cuando quiero darme un vacilón Y una buena hembra así que me haga gozar, que la noche entera siempre pida más No importa que digan que estoy ratata, que si Dios me hizo así no quiero cambiar Yo tengo derecho a mi felicidad Atiende a su vida, oígame vecino Atiende a su vida, oígame vecino Porque Fran Martínez es hombre tranquilo Porque Fran Martínez es hombre tranquilo Vecinos Cojan esto ahí Fran Martínez Dios bendiga a todas las mujeres Porque de una de ellas yo nací Dios bendiga a todas las mujeres Porque de una de ellas yo nací Pero qué vaina tiene la vida, sin mujeres yo no sé vivir Pero qué vaina tiene la vida, sin mujeres yo no sé vivir Y sin mi trajito era para descansar Yo trabajo duro para disfrutar Y el que le moleste que se vaya a pal Y el que le moleste que se vaya a pal Atiende a su vida, oígame vecino Atiende a su vida, oígame vecino Porque Fran Martínez es hombre tranquilo Porque Fran Martínez es hombre tranquilo Atiende a su vida, oígame vecino Atiende a su vida, oígame vecino Porque Fran Martínez es hombre tranquilo Porque Fran Martínez es hombre tranquilo Atiende a su vida, cuida a mi vecino Atiende a su vida, cuida a mi vecino Porque fue Martínez, que es hombre tranquilo Porque fue Martínez, es hombre tranquilo